Gracias, Presidente. Es muy breve, es para fundar, porque yo firmé en disidencia parcial este proyecto. Básicamente, la verdad es que valoro la iniciativa, como bien ha expresado la diputada Poyedo, ha sido un enorme trabajo en las comisiones, esta iniciativa del diputado Shetlin, pero la verdad es que hay algunos aspectos que tienen que ver con el grado de capacidad que el propio Estado tiene para llevar adelante en forma inmediata esta política, me preocupa. Básicamente porque si uno toma algunas experiencias de vacunaciones obligatorias en la Argentina, nosotros tenemos que, por ejemplo, para el tema de la gripe, nuestro país ha comprado desde el 2010, a partir de un convenio que realizó con empresas farmacéuticas, el Estado argentino se obligó a comprar una cantidad de vacunas que luego no terminan siendo colocadas a la población. No se produce la inmunización, que obviamente todos queremos llevar adelante a través de estas políticas públicas y fundamentalmente que propicia esta iniciativa. Así, por ejemplo, si compraron desde el 2010 al 2018 80 millones de dosis, de las cuales efectivamente se colgaron 45 millones. Estamos hablando de que prácticamente el 40% de la compra que hizo el Estado Nacional en Vacunas, no pudo llegar a la población que debía ser inmunizada. Por eso nosotros desde la comisión propusimos algunas modificaciones que no fueron tenidas en cuenta, pero más allá de esto quería explicar y pedir autorización para insertar, porque obviamente comparto con todos los colegas la preocupación de las políticas públicas de salud y de la inmunización de toda la población. Pero también tengo que decirles que francamente me preocupa que la aplicación de esta ley pueda solamente o principalmente garantizar ganancias para empresas farmacéuticas. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora Diputada.